Bueno, doctor Tomo, la interna en el oficialismo está a full. ¿Qué es lo que va a pasar con el peronismo de aquí a las elecciones? Vamos a... primero las listas sí, las listas no. Yo quería saber qué opinaba con respecto a esta formación de esta mesa política que Fernández ha llamado a conformar después de haber sido llamado al orden por parte de la doctora Kish. Sí. Bueno, lo primero que hay que señalar, Walter, es que grandes proporciones del peronismo están totalmente colonizadas y reducidas a la servidumbre por el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo se ha encargado, a partir del control del aparato nacional, del gobierno nacional, a utilizar la metodología que institució siempre, usar alternativamente caja o látigo para subordinar a gobernadores, intendentes, etcétera. Entonces una gran parte del peronismo ha caído en esa trampa y está colonizado. Otra parte, que es la del peronismo republicano, que expresamos nosotros, Miguel Pichetto, Ramón Puerta, Juan Carlos Romero, en fin, una serie de dirigentes de todo el país, que hemos decidido romper con esa dependencia, recuperar la cuota de dignidad perdida y tratar de reconstituir un espacio opositor que desplace al kirchnerismo del gobierno y podamos recuperar a un peronismo racional, republicano, comprometido con el funcionamiento de las instituciones, pero por sobre todo con un proceso productivo, no con el clientelismo político que ha desarrollado el kirchnerismo como un mecanismo de permanencia en el poder. Es decir, volver a la identidad del peronismo que es la dignificación de la persona por el trabajo, y no por la dádiva del plan que convierte en esclavo y subordinado a grandes partes de la población y que apoyan a quienes le dan esa dádiva porque no tienen otra opción. Bueno, con esto es lo que queremos terminar. A partir de este primer señalamiento, lo que queda claro es que el gobierno ha entrado en una profunda contradicción entre dos alas del kirchnerismo, como los viejos partidos o sectores comunistas que se peleaban, se dividían en secretarías. Hoy tenemos una pelea entre la secretaría Fernández de Kirchner y la secretaría Fernández. Es decir, el ala del presidente Alberto Fernández y el sector que controla y lidera Cristina Fernández. El gran problema que tienen es que no están gobernando, la crisis que nos están dejando a futuro para todos los argentinos es letal, por un lado, y por el otro se encuentran en un enorme atolladero porque la crisis económica les quita credibilidad, por un lado, y por el otro la ausencia de candidatos votables como para poder enfrentar una elección. Con lo cual se ven en el peor de los mundos. Es decir, en el caso de Cristina Fernández, condenada por la justicia, y en el caso de kirchnerismo, Cristina Fernández incluida, con el riesgo de perder el poder y, por ende, perder la impunidad. Esta es la situación de ellos. La mesa política es la expresión de esa contradicción. Pero han decía una cosa muy interesante. Si vos querés dibujar un caballo, nunca convoques a una comisión porque seguramente te van a dibujar un camello. Lo que está haciendo Alberto Fernández es eso. En lugar de convocar a una mesa política donde estén los verdaderos decisores, está convocando a una mesa política que, en lugar de dibujar un caballo, va a dibujar un camello. Ha metido adentro a todos, ¿no? Piqueteros, sindicalistas, intendentes, gobernadores. Con lo cual, en realidad, no van a resolver nada. Porque, en el fondo, lo que está jugando el presidente es a que no definan nada, en la medida en que eso le permite mantener, iluso él, por supuesto, la expectativa de una eventual reelección, jugando a la posibilidad de que haya PASO, o que en las PASO haya un solo candidato del frente de todos. No haya un solo candidato. Que es lo que sí está planteando Cristina Fernández, imponer ese dicta. Bueno, todo esto, y termino acá para no cansarlo, todo esto lo que hace es que el país siga en una crisis cada vez más profunda y cada vez más grave, ¿no? No solo en lo político y en lo institucional, sino también en lo económico, que es lo más grave de todo. Doctor Toma, Roberto Pugliese lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Lo estaba escuchando atentamente y recordaba algunos acontecimientos que se han dado en los últimos tiempos. Me gustaría conocer su opinión en una especie de lanzamiento nuevamente de este espacio justicialista racional y republicano, como suele llamársele, encarnada en la figura de Schiaretti, del ex gobernador de Salta, Urtubey, y alguna otra figura, que en algún momento inclusive se especuló con la posibilidad de ampliar lo que es hoy, junto por el cambio, a través de la figura de Manes. Digo, luego, no hace mucho, el doctor Dualde ha dicho que va a competir en la provincia de Buenos Aires por la conducción del PJ, pero pareciera ser que la figura del ministro de Economía, Massa, se quiere quedar con ese discurso supuestamente, y se lo digo entre comillas, más racional del oficialismo, tratando de quitarle los argumentos que esto que usted está enumerando. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, la verdad que todos los intentos de Massa, de racionalizar en la medida de lo posible la economía, están fracasando. Primero, porque la ausencia de coherencia política y el conflicto político interno desbarata cualquier plan. Segundo, porque hay la posibilidad de una candidatura de Sergio Massa por parte del Frente de Todos, está vinculada a un solo dato, que es la disminución significativa y sustancial de la inflación. Bueno, eso estará por verse, nada indica que esto sea posible. Hoy tenemos un dato muy complicado, que nos indica una inflación nacional compleja para el mes de enero, que fue lo que estableció el Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El que incrementó el costo de vida, o sea, de los precios, en la Ciudad de Buenos Aires fue del 7,3%. Si uno lo coteja con lo que históricamente ha habido, la relación que ha habido entre el índice de crecimiento de precios en la Ciudad con el nacional, esto indica que no estaríamos por debajo de un 5,6, 5,7% de inflación nacional. Y esto es muy mala señal. Esto sigue generando un descrédito político y rompe con las posibilidades de la unificación de una candidatura en el actual Ministro de Economía. Pero bueno, eso habrá que verlo. De todos modos, acá la discusión de fondo es que quienes gobiernan están en una interna tan grande que hasta cualquier esfuerzo en el plano económico, con el cual se puede acordar o no lo que está haciendo Massa, pero cualquier esfuerzo de ordenar la economía, se termina yendo al fracaso, ¿no? Y con respecto al resto de los miembros de Juntos por el Cambio, a ver, ayer hubo una reunión muy importante, se fijaron criterios, se están tratando de resolver las internas de las distintas provincias, y hay un proceso, si bien de disidencias y de puntos de vista distintos, se están resolviendo de una manera racional, equilibrada, sobre la base del diálogo y no sobre la base del conflicto que tiene Juntos por el Cambio, donde el Ministro del Interior desafía al presidente, y el presidente dice que piensa gobernar sin el Ministro del Interior. Esto ocurre en una república bananera solamente. Entonces, cuando pasan estas cosas, un inversor extranjero que quiere invertir en el litio, en el petróleo, en minería, o en cualquier otro emprendimiento, dice, de esto están todos locos. Yo no voy a poner y arriesgar mi capital en un país donde el presidente está peleado con el Ministro del Interior, el Ministro del Interior no renuncia y el presidente no lo echa. Esto es de locos, solamente puede ocurrir en un país bananero. O sea, el kirchnerismo ha convertido a la Argentina en un país bananero. Miguel Ángel, mire, hasta en cualquier reunión de sobremesa, en los analistas de café, o en los grandes consultores y politólogos nacionales, coincidimos, inclusive con los medios de comunicación, que la Argentina no puede salir si no hay un gran acuerdo. Que si seguimos pensando que la solución la tienen los extremos intensos de Junto por el Cambio o del Frente Todos, van a seguir predominando las minorías y no dejan a la mayoría de los argentinos fuera de cualquier participación. Yo le he escuchado decir que hay que crear un modelo a partir de la producción y que hay que sumar a la mayoría de la dirigencia nacional en este sentido. ¿Por qué cuesta tanto construir un consenso en el que todos están de acuerdo? Mire, es muy simple. Yo voy a usar una frase popular, ¿no? Que dice que para bailar el tango se necesitan dos. Pero si uno no quiere, dos no pueden. Y este es el grave problema que tenemos los argentinos. Acá hay uno que no quiere, que no piensa en que construir un país tiene que basarse en los acuerdos y en los consensos, en los grandes acuerdos estratégicos. Porque cuando una estructura política como la que uno habla, cree que tomando las enseñanzas de Laclau, ¿no? El filósofo... Sí, sí, filósofo populista. En realidad un pensador de la política casi marginal en la ciencia política. Por eso, marginal, pero que lo toman casi como una Biblia quienes hoy gobiernan. Ese señor plantea que el poder se construye sobre la base de la contradicción. Es una visión totalmente marxista. Entonces, si los que gobiernan creen que el poder se construye sobre la base de crear cada vez más enemigos y más contradicciones, los que creemos que el país se construye exactamente al revés, estamos muy solos en este camino. Por eso lo primero que hay que hacer es desalojar del poder a los que no quieren este acuerdo y luego convocar a todos los argentinos de buena fe a ese acuerdo. Y van a quedar marginados cada vez más estos sectores que se van a ir achicando. Por eso lo primordial acá es desalojar del poder a los que plantean la confrontación entre los argentinos y luego convocar a todos los argentinos de buena fe a estos acuerdos que estamos planteando. Miguel, coincido con usted totalmente ahora. No entendieron nada en los 70 y no entienden nada ahora. ¿Perdón? ¿Se me entrecortó? Sí. Le decía que no entendieron, quienes apuestan a la clave, como dice usted, no entendieron nada en los 70 y no entienden nada ahora tampoco. Pero cuidado, porque esa ideología está generalizándose en América Latina a través del foro de San Pablo. Sí. De esto no se habla, no se dice, pero a ojo que hay más de 10 países en América Latina que están, de una o de otra manera, respondiendo a este lineamiento que ha sintetizado el foro de San Pablo. Ni que hablar de los movimientos violentos, de los nuevos morales que están generando esta crisis brutal en Perú, ni que hablar de los movimientos indigenistas, la construcción del país Aymara en el norte, que nos quiere cercenar un pedazo donde están las grandes reservas de litio, ni la construcción en el sur del país Gualmapu, donde están las grandes reservas naturales de minería y de energía. Cuidado, porque estos tipos no es que son improvisados. Lo que pasa es que a partir de que les fracasa su política económica terminan en la crisis en la que estamos y con la posibilidad de perder el poder. Pero cuidado, que esto es todo un plan estratégicamente diseñado y prolijamente ejecutado. De todas maneras, podemos ver que cada vez que les ha tocado gobernar cuando han ido a los extremos han fracasado. Si no, miremos lo que le está sucediendo a Boric en Chile, ¿no? Sí, tal cual. Le está sucediendo a Boric y le está sucediendo, bueno, le sucedió a Castillo de Perú. Claro. Digo, hay crisis, le sucede a Maduro, pero claro, lo que pasa es que cuando se llega a un límite tan grande de autoritarismo y de control por la vía de los mecanismos más brutales de las dictaduras y del apoyo de sectores militares que están comprados, el caso de Venezuela es clarísimo, la operación de inteligencia de Cuba que opera realmente sobre toda la América Latina y bueno, tenemos las consecuencias que estamos teniendo. Claro. Miguel, ¿cómo es el futuro de la Argentina abusando de su gentileza de charlar con nosotros de aquí a las elecciones? ¿Cómo lo ves? Perdón, se me está entrecortando, Walter. Sí, ¿cuál es el futuro del país? ¿Cómo lo observa? Nosotros, por ejemplo, acá en San Juan tenemos elecciones el 14 de mayo. Bueno, y después tenemos un tirón bastante largo hasta las pasos nacionales y las generales, ¿no? ¿Cuál es el futuro en ese intermedio? No hay que perder de vista el potencial electoral que todavía tiene el oficialismo particularmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El adelantamiento de las elecciones en las provincias responde a esta diáspora que se está generando en el oficialismo donde muchos gobernadores quieren desprenderse del lastre que puede implicar la crisis nacional y por lo tanto anticipan sus elecciones a nivel provincial. Esta es la lógica, ¿no? De cuando hay crisis de esta naturaleza cada uno intenta salvarse individualmente y esto es lo que explica el adelantamiento en muchas provincias de las elecciones. Ahora, una cosa es lo que hubo ocurrido en las provincias donde los liderazgos provinciales son importantes y significativos y otra cosa muy distinta es lo que va a pasar a nivel nacional. Doctor Miguel Ángel Toma, le agradecemos como siempre su gentileza y la posibilidad de charlar con alguien que está analizando la realidad nacional todos los días. Muy amable de su parte. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, chao. Doctor Miguel Ángel Toma. Te cuento algo. Estamos haciendo, se ha hecho un gran análisis muy...